La Mariela en ellos venía a amar Para proponerle todo mi querer Yo dije que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Que yo me vi que te apuntaré Ya te soñaba mi corazón Por la noche un día te esperaba Porque ha tardado mi dulce amor Y con la maestra lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella en mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María María, 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 María Quiero besar tu bonito pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tienes tus ojos Ven a mi push a menos Que te temo de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba quedarte mejor Ya me retero con mi morena, para que con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Quiero besar tu olido pelo, quiero besar tus labios rojos Querido pelo, querido fuerte, pero molito tiene tus ojos Ya me retero con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Óigame, ¿y por qué no levanta la cabecita, mi amor? y cuando me casé con el abarito, un lindo regalo me tenía, me trajo un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día, me trajo un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día No sé a la mañana el pajarito se cansa Es una cosa rara, yo no sé qué te lo haces No te digan a la comida, la de un pajarito que no pica Para que lo quiero yo Y por eso yo me digo así, así Solo repito así, así Levanta la cabecita, así, así Levanta la colita, así, así Pica, pajarito, pajarito, pica, pica Pica, pajarito, pica, pica Pica, pajarito, pica, pica P fro ent CE la come cualquierita Pica, pajarito, pica, pica Es lo que le pasa, levanta la cabecita Pica, pajarito, pica, pica Le voy por nada que supera la cosita Picale, 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 picale Picale, picale, picale Picale, 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 picale Picale, picale, picale Y cuéna a la embajadora Pajarito, levanta la cabecita Pajarito, levanta mi amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.